Música Aquí en donde nos encontramos en este momento es el Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias CIES. Aquí interactúan diferentes agencias de seguridad y de emergencias en la ciudad. Está compuesto por varios componentes. Al fondo podemos observar todo el tema del 1-2-3, que no es otra cosa que un call center. Ahí se reciben las llamadas de los ciudadanos que buscan ser atendidos en situaciones o bien de la comisión de una conducta delictiva, o bien frente a una situación de convivencia, o bien frente a una tragedia o a un daño. Buenos días, Intendente Gloria. ¿Qué le puedo hacer a ti? La empresa para la seguridad urbana ha diseñado todo este esquema con el objeto de lograr que se integren y actúen de manera coordinada. Esa llamada se operacionaliza por vía de unos medios informáticos que transmiten de manera individual o simultánea para las agencias que aquí interactúan la información y poder tener un despacho eficiente, eficaz, rápido y además con unos controles muy claros. Tenemos el 1-2-3 social, que es una actividad bien interesante, donde cuando alguien llama en una situación de depresión, de temor, etc., puede ser atendido por profesionales de psicología o de trabajo social. Es importante destacar a ustedes que en un mismo evento se pueden presentar multiplicidad de factores. Por ejemplo, ante un robo de un vehículo puede requerirse la asistencia de varias instituciones. Se recibe la llamada aquí en el 1-2-3, en donde reportan que un vehículo fue hurtado y en la huida pudo haberse estrellado contra un poste y generar un accidente. Con ese solo hecho tenemos que entrar a interactuar. Policía, tránsito, bomberos, empresas públicas de Medellín, la Fiscalía General de la Nación, enredador del hurto y servicios médicos. Con un evento tan sencillo se requiere esta interacción, que por vía de todos los medios tecnológicos con que contamos, una plataforma robusta, unos sistemas de comunicación adecuados, un software, un hardware y unos programas que nos permiten claramente, claramente, saber qué hacer y cómo hacer. Tan solo el 8% de las llamadas que allí se reciben efectivamente van dirigidas a llamadas de emergencia, a llamadas de atención de un evento delictivo, de una situación de salud, de una situación catastrófica. Porque las personas no tienen la cultura y permiten, por ejemplo, que los niños jueguen con ello, que llamen a hacer pegas, pero lo más triste, a adultos también en esa posición de dar ese mal empleo. El equipamiento que tenemos es el adecuado para un área metropolitana como esta, tres veces. Es decir, puede atender dentro de los estándares mundiales el triple de la población que tenemos en el área metropolitana. Sin embargo, hoy no da abasto. No da abasto porque mensualmente estamos recibiendo un promedio de 850 mil llamadas. 850 mil llamadas que, como se lo señalo, apenas el 8%, es decir, menos de 8 mil, son las que efectivamente van dirigidas a la atención de un evento real de seguridad o de emergencias. Y las otras congestionan, saturan las líneas a tal punto que muchas veces el sistema las rebota, que se demoran en contestar. No porque el operador no esté haciendo nada, sino porque está dándole muchas veces explicaciones a un niño, de que ese teléfono no es para eso, o diciéndole a un ciudadano que aquí no se piden las direcciones, ni los teléfonos, ni el pico y placa, ni a qué hora son las misas. No, eso no es acá. Para eso hay otras líneas. Pero el 123 es una línea de emergencias y de seguridad.